Una serie de inconvenientes fue la constante durante las primeras horas de las elecciones de consejos municipales y diputaciones a la Asamblea Legislativa y Parlasen, en los diferentes centros de votación que se encuentran en todo El Salvador. Las quejas se hicieron notar en los que llegaron desde temprano a emitir el sufragio. Cientos de personas alrededor del país denunciaron que algunos centros de votación abrieron tarde, afectando principalmente a los adultos mayores. Anteriormente, de estas horas, ya todo estaba arreglado, ya estábamos votando, pero ahora es un solo desorden. Dicen que no han traído la caja de votación. Algunos salvadoreños aseguran que el retraso en algunos centros se debió a inconvenientes entre partidos políticos. Que estaban peleando porque los partidos de Nuevas Ideas y Gana querían poner dos vigilantes y que no está permitido y que por eso era el problema. Las expresiones de violencia también han sido parte del proceso. Una mujer en estado de embarazo que llevaba consigo distintivos del partido Arena aseguró haber recibido violencia verbal de parte de un miembro del partido Nuevas Ideas. Las autoridades de la Fiscalía General de la República también informaron que algunos representantes de partidos políticos no presentaron las credenciales respectivas, lo cual restringió el acceso a los centros. Informó para la prensagrafica.com, Ricardo Grijalva.